No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide, mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido Por el tiempo y la distancia, no lo tienen de polvo ni olvido Y al final, muchos besitos, que te den muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Secrimino, desde muhofintia, no podernos mirar No podernos mirar que noactivar